Música Hoy en especial de Sonson TV haremos un recorrido hacia la vereda La Argentina Magallo donde conoceremos un criadero de cabras, bienvenidos Música He decidido bajarme antes de llegar a la finca para mostrarles uno de los paisajes de nuestro hermoso municipio, veamos Música Nos encontramos en la vereda Boquerón, en la vía que comunica el municipio de Sonson con el corregimiento de Altos de Sabana Quiero contarles que Sonson limita con el departamento de Caldas, al fondo vemos el municipio de Aguadas También podemos observar el cañón del río Arma Aparte del cañón del río Arma, observamos al fondo parte del corregimiento de los medios, vereda Yarumal y vereda Los Planes Desde este punto también podemos observar la hidroeléctrica de Empresas Públicas de Medellín Música 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 Bueno, llegamos, esta es la Reserva Campesina de Aprisco La Lorena Ahora vamos a buscar a Don Nelson para que nos cuente un poco que es lo que hacen acá Don Nelson Don Nelson Buenos días Buenos días ¿Qué más Donales? ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo ha estado? Bienvenido a la Reserva La Lorena Muchas gracias Ah, bueno Don Nelson Negra, venga Llegó visita Qué bueno que lo tenemos todo aquí Pues muy bien, gracias a mi Dios Ah, bueno Don Nelson, ahora que entraba Leo ahí en la, en el portón Reserva Campesina O cuéntenme, ¿qué es una Reserva Campesina? A ver, dale, vea Una Reserva Campesina es, tiene algo parecido a lo que es una finca, pero para nosotros es un concepto diferente La Reserva para nosotros es, es algo más, algo, no solamente un territorio, un espacio físico, sino donde hay plantas, donde hay animales, donde hay personas, donde hay seres humanos, donde hay un núcleo familiar, los cuales tratamos de reservar, de conservar, de vivir en armonía, en equilibrio con todo lo que tenemos en un espacio que nos puede brindar una vida, digamos de una manera de una mejor calidad Esa es una Reserva para nosotros Ah, qué bien Bueno, y ahora cuénteme, usted por qué decide trabajar con cabras y no con el ganado tradicional, como todo el mundo lo hace Es curioso, Alex, es curioso, lo que pasa es que es una cultura algo difícil, pero que nosotros, yo hago parte de una asociación, que se llama la Asociación de Reservas Campesinas de la Zona Páramo Y nosotros desde hace unos 13 años hemos querido implementar unas nuevas técnicas en el campo, entre ellas la caprinocultura Entonces yo soy una de las familias que he venido impulsando el proceso de trabajo con cabras, tanto en la parte de leche como en la parte cárnica, pero más impulsado en la parte de leche Mostrándole a la gente que sí se puede trabajar con otras cosas, o sea, que haya más diversidad en la región de Sonzón Sonzón es muy lindo, es grande, tenemos diversidad de climas y en esa diversidad de climas tenemos altas montañas Donde de pronto el ganado bovino no se adapta muy bien por las condiciones de pendiente, los suelos sufren mucho En cambio las cabras es una alternativa que nos puede ofrecer en la conservación de suelos, también económicamente pues nos ayuda mucho El cuento es de saber a trabajar un poco más, saber trabajar, saber comer la cabra y enseñarle a la gente el consumo Es lo más importante, nosotros somos una semillita como lo hay en Abejorral, como lo hay en Arcelia, como lo hay en Nariño Y no solamente con cabras, sino con muchas otras cosas, que trabajamos con plantas medicinales, con un poco de agricultura amigable o agricultura limpia Trabajamos con abejas en la zona del páramo, allá atrás con otras familias Entonces eso es una red, por eso hablamos red, asociación red de reservas campesinas, porque somos una red de campesinos que trabajamos varias cosas Bueno Nelson, y ahora antes de que empecemos a recorrer la reserva, porque primero descarguemos y usted nos enseña un poco y nos cuenta sobre usted y nos habla sobre su familia Claro, claro, como el elemento importante en una reserva es el núcleo familiar, pues este es mi equipo de trabajo, mi equipo de convivencia, esta es mi familia Somos ahí, somos la familia Alzate Loaiza, ella es mi esposa y estos son mis cuatro niños Bueno Joana, Joams, Alex, Brian y mi esposa Bueno, y ellos me imagino que la ayuda no se acabe Claro, claro, en el bagaje del diario están ellos siempre, en actividades con hortalizas, en actividades con las cabras Pero eso sí, es fundamental el estudio, aquí se estudia no solamente en la escuela, sino aquí en la casa, en la casa aprendemos varias cosas Que de pronto no se ven en la escuela académicamente, pero nosotros tratamos pues como de que ellos se vayan empapando en un conocimiento teórico, práctico Y en un nivel no muy técnico, sino como para ellos Bueno Nelson, ahora sí, a lo que vinimos, ahora vamos a conocer el aprisco Listo, listo, como usted mande Bueno Nelson, hermano Y yo aparte de ver que se dedican al trabajo con caprinos, veo que también trabajan en la agricultura Claro, claro Alex, vea, de todas maneras en una reserva son tan importantes tener animales como tener cultivos, plantas Porque eso es una cadena Los unos producen abono Por ejemplo en el caso de las cabras, producen el abono Para ello echarle a las hortalizas Y los sobrantes de las hortalizas, lo que no se vende, se los doy a las cabras, entonces ahí hay una cadena Entonces es importante dentro de la reserva, además que es un renglón dentro de la economía familiar Cuando no hay buena economía por la parte caprina Pues entonces tenemos la venta de cebolla De lechuga, cuando producimos De repollo Fríjole, en fin, zanahoria Una diversidad de cositas Para nosotros el autoconsumo Y poder vender también en la plaza de Sonzón Ah bueno, y cuéntame Lo que usted me decía hace un minuto sobre el abono ¿Cómo es el manejo? Bueno, ese es un proceso Interesante porque Hay que hacer unos compostajes Que requieren de tiempo Se requieren de unos elementos Que nosotros Algunos los producimos aquí en la reserva Lo que es La caprinaza Lo que es el capote de monte Lo que son Material vegetal Como el carbón Que se extrae pues del fogón de leña La misma ceniza El helecho por ejemplo Cuando hay mucho helecho Entonces Yo hago unas quemas Esa ceniza es muy rica en fósforo Y en minerales Entonces Para no tener que comprarlo Lo elaboro aquí Y lo llevo A la pila de compostaje Que enseguida lo Vemos el proceso Como es que Hago yo el abono Donde es que La cabra me lo deposita Después como lo voy mezclando Hasta que llega A un punto final Bueno Nelson Y ahora ya Llegamos entonces Acá cuéntenos Este es el aprisco Más conocido como la casa De las cabras Así como los cerdos Tienen la porqueriza Tienen su casa Las gallinas Tienen su gallinero La vaca Tiene su establo O el caballo Las cabras Tienen su casa El aprisco Es una construcción Sencilla Rústica La idea es uno Poder hacer la obra Con los materiales Que uno encuentra En la reserva Y cuéntame Por qué la construyen Como así Buena preguntarle Lo que pasa Bueno Con dos Propósitos El uno Es poder Capturar Todo el estiércol Que producen Las cabras Y que sea De fácil manejo Para yo trabajarlo Y lo otro Es que donde hay Mucha humedad Y que las cabras Están en contacto Con el orín Y con el estiércol Las enfermedades Son muchas Entonces evitar Que las cabras Se nos enfermen Que haya Una buena sanidad Y de paso Facilidades Para poder recolectar El abono ¿Tiene algo que ver El punto En el que está construido Por ejemplo Bueno Si de pronto De pronto En el volado Es para que me dé El espacio Para yo Trabajar por debajo El punto No Ubicación En cuanto a los potreros De la reserva Aunque se dice Busquemos unas vagas Para construir El aprisco Para evitar los vientos Pero entonces Yo por eso Coloco unos talones Para que me rompa Un poco el viento Aunque aquí En temporada De verano Simplemente A fuerte Bueno ¿Por qué tienen que evitar Los vientos fuertes? Sabemos que Los vientos Son Son dispersores De virus De muchas enfermedades Entonces cuando hay Un cambio de clima Las cabras Se empiezan a enfermar Ya Empiezan Enfermedades De los pulmones De respiración De la vista Entonces se empieza A relacionar mucho Con el tema También de parasitismo Entonces se complementa El clima que hay En el aprisco Con los vientos Y empiezan A proliferar Todas esas enfermedades Ah Bueno ¿Y ahora qué tal Entonces si las Bueno aquí Aquí tenemos El aprisco Con tres divisiones Sí Aquí tenemos Una Una primera Sala Que es donde Pasamos las Cabras de ordeño Aquí las Las ponemos Normalmente Las cabras Permanecen en la noche Aquí y parte del día Sí Y el resto Unas Cinco o seis horas Ellas salen a pastoreo Sí A pastoreo Salen al sendero A buscar forrajes Ellas Su hábito de alimentación No es tanto comer pasto Sino comer forrajes De escopar Hojas secas De lo que encuentren Por ahí ¿Y eso que tienen acá En el cuello Esta madera Bueno Eso Vamos y Vemos allí más Otras cabretonas Y aquí unas crías Hasta gallinas Tengo por ahí Oh bien Puedales Véngase Por acá Que ellos no hacen nada Ellas son Manciticas Joana No me las vaya a dejar salir Aquí mire que El piso El piso Está hecho Como para que El estiércol Pase con facilidad El estiércol parece al del conejo Sí Entonces al caer Se va fácilmente Con la rejilla Y aquí pues El aseo que le hago es mínimo A veces limpio aquí Estos costados Pero todo cae abajo Y abajo Al fondo podemos ver Ver el estiércol Ok Me preguntaba Que para que estas Estas macanas Sí Muchos me dicen Que parecen como armadas Como con escopetas No Simplemente es que Ellas son muy traviesas Entonces como las tengo También a Libre pastoreo Sí Entre el cerco Entonces ellas se mandan Entonces no van a ser capaces Evitan que se escapen Evitan Sin embargo hay unas muy traviesas Sí Que siempre buscan la manera De pasar Pasar fronteras Ya Bueno Nelson Ahora cuénteme aquí Cómo es la disposición De los De los bebederos De Bueno Donde le echan el alimento Qué tipo de alimento Muy bien Les echan Este es un saladero Acá tenemos saladeros Sí Acá afuera Tenemos pues los comederos Donde yo les echo heno A veces también les echo Melacita O algún bloque nutricional O les echo otros pasticos O sobras de la cocina O de cosecha Sí El bebedero El bebedero lo encuentran Abajo en la parte Pues en la parte De la presco Porque hasta aquí No tenemos posibilidades de agua Ajá Pero sí estoy en el proceso De montar Un sistema de riego Y de una vez también Ubicar aquí Unos buenos bebederos Ya Y los comederos Los comederos Tienen alguna Alguna exposición específica Sí, claro El comedero Debe estar por fuera El aprisco Sí El espacio Por donde ellas Meten la cabeza Debe ser muy preciso Ni que se pasen Al otro lado Pero que tampoco Se atranquen Porque si no Se van a buscar Sí Entonces aquí Cabe la cabecita Muy fácilmente La idea del comedero Afuera del aprisco Del cajón Es para que ellas No se paren Contaminen el alimento Alimento Sí Donde ellas Se paran Ellas no comen Bueno Don Nelson Entonces ahora Vamos a hacer un poco Sobre el proceso El proceso De ordeñe Y mientras tanto Porque no nos cuenta Un poco Qué tipo de razas Tienen Usted acá Claro Vean Yo aquí manejo Un mestizaje Pero ese mestizaje Es producto De la combinación De tres Cuatro razas Sí Esta por ejemplo Es de la raza Sanen Se caracteriza Por ser una cabra Blanca Un tamaño Mediano Es la raza Más productora De leche Que podemos Tener en el país Lógicamente Bajo unas condiciones Pues muy tecnificadas El promedio De leche De ella está En tres litros Siendo bien Tecnificada O sea Tecnificada Es con muy buenos Pastos Concentrado Sí Pero como yo Aquí tengo Un sistema Más sencillo Entonces El promedio Lo tengo En un litro De leche En esta raza En un litro De leche Recién paridas Entonces Como ya están Un poquito Ya Tienen más o menos Un mes y medio Dos meses De haber dado Parto Entonces Ha mermado un poco La leche Además Mucha parte De la leche Se las dejo A las mismas crías A las crías Y bueno El proceso Para ordeñarlas Es muy similar Al que se hace Con las vacas Si Se le limpian Los pezones Se le lavan Como lo normal Pues En cuanto a higiene En cuanto a Alentable Pues este es Donde ellas Se suben A ordeñarlas Porque ellas Muy bajitas A veces uno Está se agachando Entonces Es más fácil Para uno Trabajarlas Entonces Por ese lado Hay que Hacer pues Cositas Así sean rústicas Pero que le funcionen A uno Esta por ejemplo Es de la raza alpina Dile que El color Es diferente Ella es café La alpina Se caracteriza Por ser Coloradas O cafés Con una raya A la memoria Se la subo Con una raya Muy definida Que va desde La punta De la cola Hasta la cara Y en el fondo Tenemos pues El color café O un color colorado Por debajo De veces Del mismo color De De la columna Del dorso Las patas Son negras Entonces Son colores Muy definidos Cuando ya uno Encuentra una cabra De este color Pero le ve un parche Blanco por aquí Entonces ya Tiene un alto porcentaje De mestizaje Sí Los reproductores Son los que mandan La genética En cualquier aprisco O bien sea También en ganadería En bovinos En cualquier entable Si hay un buen reproductor Usted sabe Que va a tener Un buen entable Si hay un mal reproductor La tendencia Es a ir disminuyente Sí Como el objetivo Aquí es producir Leche Entonces el reproductor Que tenemos es lechero Es de la raza alpina Ya Ahora que yo entraba Yo creo que son Los reproductores Los que están amarrados En la entrada ¿Por qué los tienen? Bueno Los reproductores No se deben tener Mezclados O juntos Con Con las hembras Por varias razones La una es de manejo Los reproductores Son muy canzones Ellos se mantienen Molestando Las cabras Las cabretoncitas Las mantienen Molestando Entre ellos Pelean Entonces El uno mata al otro O Pues Alguien tiene que ganar Sí Bueno En cuanto a manejo En cuanto a enfermedades Ellos Por Por su olor Que tienen Por todas las peromonas Que producen Atraen también Muchas enfermedades Entonces Tener Las cabras Revueltas Con los Chivos No es bueno Por esa razón Niña Cuidado ahí A ver Qué más le cuento Del reproductor Cuando uno Lo tiene Cerquita del ordeño Entonces uno Desde lejos Siente el olor Ese olor Lo asimila La leche Esa leche Ahí mismo Atrae Se absorbe el olor Y queda hueliendo a chivo Por eso es que mucha gente No consume la leche La leche La leche es Altamente Atraxiente De cualquier olor Cambiemos un poquitico De tema Y por qué no Nos enseña también Cómo Cómo es el manejo De los ¿Cómo le llaman? Los corrales Cómo es la limpia Y cómo es el proceso De los abonos De los abonos Bueno Digamos que Ese es el subproducto Que yo le saco Al trabajo De las cabras Por un lado Trabajo El ordeño La leche La carne de autoconsumo Pero por el otro lado Arranco con la cadena De producción de abono Y que va hacia los cultivos Hacia las hortalizas Si quieren Entonces vamos Y yo les enseño Cómo es que funciona esto Claro Por aquí tengo un asadón Vamos que acá abajo Y aquí el manejo Arranca En esta parte Sí Como es donde está La pieza O el salón Más grande Y donde las cabras Normalmente duermen En la noche Entonces ellos Depositan el estiércol Aquí ¿Verdad? Está fresquito Enterito Todo redondito Aquí se almacena Unos días Cuando yo ya Voy necesitando De acuerdo a lo que El cultivo Vaya pidiendo Entonces empiezo A pasarlo A este otro espacio Aquí empiezo A hacerle Unas primeras mezclas Digamos que Con levadura Sí O en algunos casos Con salvado de maíz Ese salvado de maíz Es un reactivador microbiano Para que empiece A agilizar El proceso De fermentación De compostación Entonces aquí Ya vamos viendo Que empieza Como a descomponerse La materia orgánica Sí Un poquito Por ahora Los 20 días Más o menos O al mes Lo empiezo a pasar Para ese otro cajoncito Le doy una vuelta Lo voy paleando Lo paso Lo paso aquí Lo paso allá La idea es que aquí Le hago otro complemento De mezclas Si es necesario Le sigo echando levadura Pero entonces aquí Ya empiezo a mezclarle Lo que es por ejemplo La ceniza de lecho Aquí empiezo a hacer la mezcla Le he hecho Micorrisas Estas sí Las consigo comercialmente Estos son Pura micorrisas Entonces se van mezclando Y le mezclo Carbón Carbón de leña O del fogón Entonces eso viene Revuelto con Con también ceniza Entonces una ceniza Es de lecho Que es diferente Tiene elementos diferentes A la ceniza Y al carbón De madera Y aquí lo pasamos Entonces A la etapa final La etapa final Es un poco más dispendiosa Porque aquí entonces Yo le agrego Si necesito sacar el abono Algo rápido Entonces empiezo a echarle Melaza Algún endulzante Miren sea cachaza De panela Como por aquí es muy difícil eso Entonces Compro la melaza Y empiezo a remojar También le echo levadura Para que termine el trabajo Como termina Termina casi en tierra Vemos aquí los terrones Ya este es un abono Apto para Llevarlo al cultivo No tiene plagas Además Las gallinitas También me ayudan A veces las suelto Que vengan y escarben Animalitos Que encuentran aquí Bueno Nelson Entonces Ahora por qué no hablamos También sobre Las propiedades de la leche Y qué otras cosas Se pueden hacer Con las cabras Que otra utilidad tienen Alex yo creo que El que cultiva Las cabras Va mejorando su calidad de vida No solamente porque la leche Tiene unas propiedades Muy particulares A las otras leches A la leche De los bovinos Esa es una leche Que por sus Altos niveles De glóbulos grasos La hacen muy digestible Para el organismo humano Entonces al ser muy digestible Usted por toda gotica O toda onza de leche Que se tome Toda la va a asimilar El cuerpo Entonces esa leche Le va a ayudar a usted A recuperar Por lo que le decía Por su contenido De glóbulos grasos A recuperar tejidos Entonces cuando uno En la vida cotidiana Está perdiendo Tejidos Constantemente Pero también Se están regenerando Pero es que a veces Las enfermedades Nos empiezan a A fregar mucho La vida a nosotros Que la enfermedad Por ejemplo Una enfermedad de cáncer Voy a poner Una enfermedad Pues como un poquito Dura Pero es muerte De tejidos De células Y tejidos Entonces ¿Qué es lo que hace la leche? Que le ayuda a compensar Esos tejidos Entonces por un lado Está el cáncer Matando sus células Matando sus tejidos Pero por el otro lado Está consumiendo la leche Y está recuperando eso Mientras Que se une A un programa A un tratamiento Médico Que le ayude A controlar O a parar El cáncer En fin Entonces Es como el equilibrio Que puede manejar Entre esas Entre esas dos cosas Eso como ejemplo La leche la consumen Mucho como antigripal Dicen que es medicinal Para mí no es medicinal Simplemente es un alimento Muy rico En grasa Muy rico En proteína Que es digestible Entonces Si usted está bien alimentado Si uno está bien alimentado El cuerpo va a estar bien Bueno Yo he notado también Que esto es Una empresa familiar Que cada uno tiene sus Hace sus funciones Y cumple un rol ¿Por qué no hablamos Entonces con su esposa A ver que nos cuente Un poquitico Qué hace con toda esta leche Que sacan de las cabras? Claro Ella Digamos Lo que ella es la maestra En la cocina Igual ella sabe mucho De la parte administrativa Cualquiera que llegue aquí Ella le habla de las cabras Le habla de los cultivos Ella es la La gerente de mercadeo Yo aquí me encargo De producirle Y la informo a ella Y a los niños De cómo se hacen las cosas Pero yo soy el responsable De la reserva como tal Pero es que afuera Hay otro paso Es de ir a A tener unas buenas Relaciones públicas A vender un producto A vender una imagen Ella es la encargada De eso Bueno entonces ¿Qué les hable ella? ¿Qué les hable ella? Doña Nora Bueno Su esposo nos dice Que usted es la gerente De mercadeo De este negocio Entonces Ahora cuéntenos ¿Qué otras utilidades Tiene la leche de cabra? No pues yo Puedo usar la arequipe También hacemos el Tenemos ganas De hacer el yogur Y también hacemos Lo que es el El queso ¿Por qué no nos habla Un poquitico Del proceso? ¿Cómo lo hacen? No pues el proceso Es fácil Lo del arequipe Es muy fácil O sea se ordeña Se le echa azúcar Pues se prepara Y lo pongo a cocinar Todo un día Ya Y la cuajada Un poquitico también ¿Cómo la hacen? No cojo Y la leche La coloco Y la activeo En el jugón de leña Sí Y ya Le echo cuajo Y lo oscurro Bueno Y todos esos productos ¿Dónde los venden? Digamos lo que es acá En la casa mía Acá los vendo El arequipe Los vendo en las escaleras Los fines de semana O en de Pitoche Ya Bueno Y si alguien Quiere comunicarse con ustedes Y quiere comprar O quiere venir aquí A conocer la reserva ¿Cómo hacen? ¿Cómo se comunican? Pues vean Nosotros ahora estamos trabajando Con las tarjetas personales O con el celular Con el número del celular Bueno, ¿por qué no le damos A los televidentes El número de teléfono? El número mío es 310 310-832-2810 ¿Y su nombre completo? Nora Isabel Loaiz Ospina Bueno, ya entonces Para despedirnos ¿Por qué no invita entonces A la gente A que venga A que les compren A que conozcan un poquitico De todo lo que ustedes hacen? Pues entonces Muy bueno invitarlos Para que Nosotros estamos trabajando Con turismo Y con las cabras Entonces Para que nos acompañen En la vereda La Argentina Magallo Bueno, Nelson Queremos agradecerle Por habernos aceptado La invitación Y habernos mostrado Cómo es todo el trabajo Que ustedes hacen acá Álex Es con mucho gusto Ofrecerles el espacio El calor de hogar De la familia Para que sigan Viniendo por aquí A estas tierras A esta vereda Bueno, muchas gracias A usted también, Nelson Bueno, hay una cosita Se me olvidaba Ahorita su esposa Nos habló algo Sobre turismo Nos mencionó Sobre un trabajo Que hacen con un sendero Cuéntenos así Bueno, eso es Otro eslabón importante Entre nuestro proceso De familia Incluyendo un trabajo Comunitario que llevamos Nosotros aquí estamos Fomentando un poco El turismo A través de la agroecología Formativa Recreativa Recreativa Deportiva Y la persona Que quiera venir Un día de descanso Un día de campo Poder hacer Un sancocho De pronto hacer Un día Una noche de camping Lo puede hacer Bueno, Nelson Entonces creo que Esto nos dará Espacio para que usted Nos permita hacer Un segundo programa No, bienvenidos Siempre serán A mi reserva Y claro Qué bueno Que haya un segundo programa Con otra faceta De lo que es Una reserva campesina Bueno, entonces Hasta aquí Otro especial En Son Son TV Ya saben Quedamos pendientes Con don Nelson Para hacer Un segundo programa Y mostrarles Todo el trabajo Que ellos hacen También con el sendero Ecológico Hasta aquí Otro especial En Son Son TV Nos vemos La próxima semana Y esto es un abrebocas De lo que es El sendero Agroecológico El Roble No se pierdan La próxima semana Especiales Son Son TV En Son Son TV Son Son TV CC por Antarctica Films Argentina